...está complicado, pero no es el que está bajando. Hemos empezado muy bien, hemos encontrado nuestro juego que era lo que queríamos y hemos abierto el marcador. A partir de ahí creo que ponernos por delante nos ha hecho más daño que beneficio en este caso. Creo que hemos querido guardar la ropa demasiado pronto y lo hemos dado en el descanso y sin embargo creo que la segunda parte otra vez hemos salido mejor. La pena eso, creo que hemos tenido tres o cuatro opciones muy claras de hacer gol, no las hemos hecho y al final esto es lo que pasa. En esta categoría si no pones camino de por medio hasta el último minuto a sufrir, así ha sido y bueno, quedarnos con los tres puntos, con cosas positivas y mejorar. Quitando los primeros minutos en los que nos ha costado adaptarnos al partido y quitarnos ese miedo encima y demás, ahí es donde hemos estado, hemos sufrido un poquito más y donde vino su gol en esa ocasión que tuvieron en primera parte. Luego en esta primera parte hemos estado muy bien, hemos salido de su presa y en alto bien y entonces a partir de ahí ya teníamos muchísimos huecos para recorrer. Hemos tenido varias acciones para poder empatar el partido en primera parte, no hemos tenido la fortuna de que entraran dentro, pero las sensaciones con las que fuimos al descanso eran unas sensaciones muy buenas, que nos creíamos que les podíamos hacer daño, nos creíamos que podíamos llevar la iniciativa y con esa intención hemos salido en la segunda parte.